Hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado súper especial, ¿no? Kim Thomas, Country Manager de la prestigiosa marca The North Face Iberia, una empresa de ropa y equipamiento de exploración que todos conocemos, equipamiento de montaña, y que curiosamente, lo comentábamos también con Kim en la previa, y curiosa e irónicamente, no nació en la montaña, sino nació en la playa, en un barrio en San Francisco, el barrio North Beach, si no me equivoco, Kim, ya nos contarás un poco, y nada, yo no me quiero extender más, le quiero agradecer enormemente a Kim su generoso tiempo, y voy a presentarle brevemente para que comience su exposición. Kim Thomas es ingeniero en telecomunicaciones, además es antiguo alumno de esta casa, es antiguo alumno del PDD del IES, nuestra escuela de negocios, y desde joven tuvo inquietudes y pasión por todo el mundo autor, ¿no? Empezó su carrera en el sector de las telecomunicaciones, y luego fue trabajando en diversas empresas, en Hewlett Packard, en Xerox, en fin, y se fue metiendo en temas de nuevas tecnologías, pero claro, su pasión siempre estuvo vinculada y ligada al tema autor y a la montaña, ¿no? Luego hizo el IES, por eso es antiguo alumno de esta casa, y entró de lleno en el mundo del retail, donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en empresas como Nike, Puma, y desde hace, si no me equivoco, Kim, 10 años en The North Face, Iberia. Te doy las gracias nuevamente y te doy la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Roberto, y a todo el equipo de la Universidad de Navarra por poderme dar la oportunidad de compartir estos momentos con vosotros, y evidentemente a todos los que estáis atendiendo la sesión de hoy, pues daros las gracias. Como podéis ver, pues toca estar en casa hoy, no nos podemos ver las caras, pero bueno, nos va a permitir que gente de muchos lugares diversos, pues nos podamos ver virtualmente, ¿de acuerdo? Yo, si os parece, comparto el documento que he preparado para llevar la sesión. Cuando me contactaron Roberto y su equipo para darme la oportunidad de poder compartir este momento con vosotros y de poder hablar sobre mi carrera profesional, la verdad es que lo consideré como un reto importante y dándole vueltas a cómo poder presentar esta sesión de una manera que fuera lo más amena e interesante posible, pues bueno, se me ocurrió el hecho de poder poner dos ejemplos claros que yo creo que están muy relacionados. Por una parte, mi carrera profesional, que antes pues Roberto brevemente ha descrito y que entraremos más al detalle, pero no quería centrarme solo en eso, porque no nos quería aburrir, pero sí que hay un paralelismo muy grande en muchos otros aspectos del mundo profesional y en este punto pues vi que con lo que la compañía en la que a día de hoy tengo el privilegio de poder desarrollar mi carrera profesional, pues tenía también unos paralelismos muy parecidos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, me he permitido la situación, la libertad de hacer este paralelismo entre lo que es una evolución de una marca como es North Face, de una compañía como es North Face, que nació hace más de 50 años, como también es mi caso, con mi trayectoria profesional. Porque yo creo que hay unos pilares muy básicos que yo creo que son muy gráficos y pueden servir mucho para la experiencia de las personas que estáis hoy ahí en la audiencia, ¿de acuerdo? Si os parece, voy a empezar con vosotros la presentación. Esto a día de hoy va de viajes, ¿de acuerdo? O sea, va de viajes. Antes Roberto ya ha estado explicando, o ha sacado la palabra exploración. A mí me gustaría hacer el símil con las carreras profesionales en lo que son los viajes, ¿de acuerdo? En los viajes hay partes que están planificadas y hay partes que no están planificadas y que hay que ir adaptándose, pero sobre todo con un objetivo muy claro, ¿de acuerdo? En el caso de North Face, para los que entiendo que conocéis la marca y si os pregunto qué es lo primero que os viene a la cabeza cuando se habla de North Face, pues podéis ver como una marca de outdoor, de esquí, de montaña, expediciones al Everest, las chaquetas de plumas, las tiendas de campaña y esto es lo que nos viene a la mente. Esto es cómo nació la marca, ahora lo veremos en más detalle, hace 50 años, ¿de acuerdo? O más de 50 años en este caso, ¿de acuerdo? ¿Qué es la marca a día de hoy? Pues la marca a día de hoy sigue siendo lo mismo, pero ha evolucionado a un sector o ha evolucionado a un territorio que hace 50 años era impensable. A día de hoy podemos ver North Face en la calle, podemos ver North Face como una marca de moda. Ahora, justo ahora, los que seguís la marca, habéis visto que estamos haciendo colaboraciones que hace un tiempo era impensable, pronto va a salir una colaboración con Gucci, o sea, como una marca que viene del mundo de la montaña, del mundo del outdoor, pues a día de hoy está haciendo una colaboración como una marca de lujo como es Gucci, ¿de acuerdo? Pues veremos toda esta transformación y veremos también todo esto, cómo se puede aplicar a lo que es una carrera profesional y cómo ha sido también en mi caso, ¿de acuerdo? Estaba comentando Roberto, y aprovecho, North Face, pues poniéndonos en antecedentes, se fundó, se creó hace más de 50 años, en el año 66, muy parecido en mi caso, que soy del 67, somos más o menos de la misma generación, y como decía Roberto, de forma curiosa, pues no se creó en una zona de montaña de Estados Unidos, sí que tiene una historia muy americana, de que un par de emprendedores aficionados al mundo de la montaña y del alpinismo, pues decidieron empezar a desarrollar su propio equipamiento y a partir de aquí, pues esta es una imagen de la primera tienda que se fundó de North Face en San Francisco, podéis saber que los personajes que están en la tienda el día de la inauguración tampoco tienen mucho que ver con lo que sería una marca de outdoor, tenemos aquí, pues bueno, gente que en esta fotografía, pues desde traje o hasta gente, pues más Rollo Motors y demás, pero la marca y la empresa se fundó eso, hace más de 50 años en una zona de playa en San Francisco, con un objetivo de proporcionar equipamiento de outdoor a lo que es la comunidad que practicaba esta disciplina, ¿de acuerdo? Pero si veis y va a salir durante toda la presentación de hoy, inspirada mucho en un modelo o en un movimiento global de exploración de outdoor, ¿de acuerdo? Se fundó bajo lo que fue el movimiento de exploración basado en el outdoor. Aquí tenéis un ejemplo del primer catálogo, este es el primer catálogo que se empezó a utilizar para vender, ¿de acuerdo? Sería como la carta de presentación de una carrera profesional, de una persona que empieza hace 50 años y aquí veis que, bueno, muy básico, botas de montaña, mochilas y demás y a partir de aquí, pues el viaje fue evolucionando, ¿de acuerdo? Como curiosidad, el logo de North Face viene de esta montaña que estáis viendo en la imagen, esto es el parque de Yosemite, los que habéis tenido la oportunidad de viajar o sois más cercanos a la zona lo reconoceréis. Esta montaña se llama el Half Dome y es de donde viene la inspiración del logotipo de North Face, ¿de acuerdo? Evidentemente el logotipo ha evolucionado en diferentes formas, pero la esencia sigue siendo la misma y el claim basado en lo que es la exploración, pues sigue siendo. Como decíamos, este sería el timeline, la historia de North Face con diferentes hitos, que sería lo que asímil de lo que puede ser una trayectoria profesional, pues sería un currículo, sería pues lo que a día de hoy ya más a nivel moderno, pues se mostraría en LinkedIn, ¿de acuerdo? Desde que se fundó la compañía hasta a día de hoy, pues han habido diferentes hitos, diferentes momentos muy importantes en los que siempre basado en lo que decíamos, un viaje que ha ido pues muy ligado y dirigido por el claim y el concepto de la exploración, pues ha hecho que la marca fuera lanzando en su momento productos que han sido icónicos, productos como la Mountain Jacket, una primera chaqueta de Gore-Dex que revolucionó el mercado, después pues se empezó a desarrollar pues lo que sería el Base Camp Duffel, el petate que también se ha convertido en un elemento icónico de la marca, una tienda geodésica que rompió todos los esquemas a nivel de ingeniería, cambiando lo que era la concepción de las tiendas de campaña y el modo de asumir o de hacer las expediciones, y a partir de aquí pues la marca también ha ido adaptándose en este viaje y siempre basado en lo que es el concepto de la exploración, ha ido evolucionando en base a unos valores y a unos iconos y a una historia muy consistente, ha ido evolucionando y ha ido adaptándose pues a las nuevas situaciones de los consumidores y a las nuevas tendencias, ¿de acuerdo? Podríamos decir que todas estas colaboraciones, toda esta parte del producto que a día de hoy veis que está en tendencia, que está en la calle, pues está basado en todo el heritage de la marca, está basado en lo que son pues todos los hitos y los productos más icónicos que ha ido lanzando la marca, evidentemente la marca sigue formándose, la marca sigue evolucionando, sigue investigando, sigue invirtiendo en tecnología, porque pues en una trayectoria profesional no nos podemos quedar parados, pero sí que ya en este punto en el que está, pues utiliza y se basa en todo lo que ha sido el heritage de los iconos para poder consolidar su trayectoria profesional y evolucionar en el modelo de negocio, evolucionar hacia el consumidor, al target al que se dirige, ¿de acuerdo? Todo esto, como os comento, se basa en tener un propósito muy claro, como habéis visto, desde el inicio, desde el año 66, la marca tuvo muy claro que el concepto o el movimiento de exploración iba a ser la base del desarrollo de su carrera profesional o de su trayectoria como compañía. Y así ha sido, a día de hoy pues seguimos, ahora pues está en escuelas de negocio y en todo el mundo de las empresas muy en boga y muy presente todo el tema del propósito, de los valores, pero yo creo que uno de los éxitos de North Face y de las trayectorias profesionales haciendo el SINIR es haber tenido desde el principio muy claro el propósito y los valores que iban a regir esta compañía o esta trayectoria profesional. En nuestro caso, pues el propósito de la compañía se ha adaptado al mundo actual y sobre todo en este caso, pues a nivel interno nuestro seguimos con un propósito muy basado en la exploración, pero también en liderar esa exploración que consideramos que es uno de los assets principales que tiene la compañía, ¿de acuerdo? Y con unos valores muy claros, ¿de acuerdo? Unos valores que evidentemente están ligados, como veis aquí, no voy a entrar al detalle, pero que está muy ligado a lo que fueron los fundadores de la compañía y que han sido capaces de transmitir en todo lo que ha sido la evolución de la compañía, porque es una compañía que, como hemos visto, se fundó en su momento mediante dos emprendedores que decidieron lanzar su aventura de exploración, pero es que esta compañía a día de hoy pertenece a un grupo multinacional que es el grupo BF Corporation, que cotiza en bolsa, que tiene otras marcas dentro de su portfolio, como pueda ser Ispac, Timberland, Vans, Napapigri, ha tenido marcas hasta hace poco del mundo del Denim, Branglerly, con 70 y pico mil empleados y con una facturación de más de 15 mil millones de dólares. Entonces, pues, como os podéis imaginar, de lo que fue su inicio hace más de 50 años con unos emprendedores a lo que la compañía a día de hoy tiene a nivel de exigencias en el mercado, a nivel corporativo, pues hay un abismo, pero el propósito y sobre todo los valores de la marca se han mantenido en el tiempo, ¿de acuerdo? Valores ligados con el outdoor, valores ligados con lo que es la exploración, la curiosidad, valores ligados con lo que es la disrupción, como estábamos hablando antes, haciendo una colaboración a día de hoy con Gucci o lanzando productos al mercado que en su momento han sido muy disruptivos, ¿de acuerdo? Generando comunidad, esto no solo va a generar negocio y facturación, va a generar comunidad, y también, pues, de liderar con integridad, ¿de acuerdo? Son valores que yo a nivel personal, pues, también hago muy míos, no solo porque esté actualmente en esta compañía, sino porque, bueno, ahora veremos qué es lo que me ha llevado aquí, pero que también coinciden mucho con mis valores personales, ¿de acuerdo? Todo esto, si lo queremos trasladar a lo que es una trayectoria profesional, ¿cómo, pues, lo podríamos hacer un paralelismo, ¿no? Hemos estado hablando de valores, hemos estado hablando de propósitos, hemos estado hablando de liderar o de conducir, pues, una compañía o una marca, una carrera. En mi caso profesional, este soy yo, me he permitido la libertad de poner una fotografía mía de, pues, cuando tenía 14 años, en la que veis, pues, que, bueno, ya estoy en las montañas, ¿de acuerdo? Y estoy en las montañas en una situación personal, pues, que no era nada favorable. Mi entorno familiar no era una actividad que se practicase. Tengo la suerte de vivir en Barcelona y, bueno, tenemos las montañas cerca, pero a nivel familiar, pues, íbamos más enfocados hacia playa, costa y demás. Pero, bueno, mira, en mi caso, lo que fue, mis inquietudes pasaron por la montaña. No sé si también un tema más disruptivo o de contraposición con lo que suele ser en esta época con los intereses familiares. Pero, bueno, recuerdo esa época con mucho cariño porque, pues, me costaba a mí, a nivel personal, muchos esfuerzos poder ir a practicar mi actividad en la montaña. Como anécdota, la chaqueta que veis aquí, que llevo, es una chaqueta que, bueno, he tenido la suerte de recuperar a través de un cliente desde hace, pues, muchos años. He tenido la suerte de recuperar. Es una chaqueta, pues, que, bueno, para mí fue muy aspiracional. O sea, lo que me costó conseguir esta chaqueta, una chaqueta para los que estáis metidos en el mundo del outdoor en su momento era revolucionaria, una chaqueta con goretex, con pluma. Me costó, me costó, me costó lo mío. Me costó muchísimo, pero, bueno, con el empeño, con la pasión. Pues, aquí me veis en la montaña con mis 14 años. Y, pues, 50 años más tarde, pues, como ha presentado Roberto, pues, tengo el privilegio de hace más de 10 años, pues, ser responsable de la marca para un mercado, pues, como pueda ser el de Iberia, España, Portugal y Andorra. Bueno, yo creo que a nivel profesional, con todo lo que ahora veremos, pues, para mí, en la perspectiva, es, como os comento, un privilegio, pero que no ha sido un tema que ha venido así, pues, porque sí, ¿no? Sino que ha sido una situación que realmente he logrado conducir de forma más o menos consciente y los resultados, pues, son muy satisfactorios, tanto a nivel profesional como a nivel personal. El hecho de poder compartir una de mis aficiones con lo que es una trayectoria profesional o mi posición a día de hoy, pues, yo creo que es un privilegio que pongo cada día en valor y aprovecho lo máximo posible, ¿de acuerdo? ¿Cómo ha venido toda esta situación? Y antes, un poco, Roberto, estaba, de forma muy resumida, pues, haciendo un viaje por mi trayectoria profesional. Aquí, pues, lo que antes estábamos viendo a nivel de lo que sería el timeline de una marca como Nortes, aquí veis, pues, mi trayectoria profesional como curiosidad. Y es una cosa en todas las entrevistas, situaciones, procesos de selección en los que me he visto involucrado, pues, sale. Ya tengo la pregunta muy por la mano, pero yo, pues, tuve una formación muy técnica como ingeniero en telecomunicaciones. Y a partir de aquí, pues, a día de hoy estoy vendiendo chaquetas, estoy vendiendo calzado y estoy, pues, en el mundo del sector del retail, ¿no? Y ha habido una evolución, pues, la verdad es que consistente, de forma, como os decía, más o menos consciente o de forma inconsciente durante una época y de forma consciente y aquí, pues, coincidiendo mucho con el paso por el IES de conducir mi trayectoria profesional, ¿de acuerdo? Yo, pues, cuando terminé la carrera de ingeniero en telecomunicaciones, pues, tuve la oportunidad, como la mayoría de los universitarios, de entrar a trabajar como becario, en este caso, pues, en Zulet Packard. Y ya de forma inconsciente, pues, todo el tema más técnico de investigación y demás, pues, lo fui dejando aparte y me fui más enfocando a lo que era el tema de ventas, marketing, vamos, soporte técnico a toda la área de negocio. En ese caso, pues, básicamente iba de la mano de los comerciales que nos dedicamos a vender todo lo que podemos y más para asegurarme que lo que vendía el equipo comercial, pues, no era humo, sino que, pues, eran proyectos que se podían integrar y eran proyectos que, pues, se podían realizar, ¿de acuerdo? Aquí tuve una época en mi trayectoria profesional, también dado por la edad, en la que todo fue muy rápido, fue una progresión que seguramente a día de hoy ya no es tan usual, pero en aquel momento, pues, un ingeniero en telecomunicaciones, con experiencia o con, pues, metido en el mundo de las ventas, del negocio, pues, tuve la oportunidad de incorporarme a Xerox. Xerox es una compañía que fue mi escuela en ventas, estoy muy agradecido a esta compañía y siempre, pues, le tengo en muy buen recuerdo porque fue una compañía en la que aprendí del mundo multinacional y del mundo de las ventas, pues, lo que no está escrito y también me llevó a una realidad muy clara, o sea, como ingeniero en telecomunicaciones, mi primera posición en la compañía fue, pues, ejecutivo de cuentas, por decirlo de alguna manera, comercial de a pie, en el que cuando llegué a la compañía y después de un periodo de formación muy intenso de varias semanas y algunos meses en la universidad de Xerox, pues, se me asignó un territorio con unas cuentas y me fui con mi traje y corbata a patearme polígonos industriales y a tocar puerta fría y abrir negocios, todo, pues, viniendo de una universidad y de una titulación, pues, que a priori, pues, parecía un poco contradictorio que así fuera, ¿no? Pero, bueno, ese espíritu de exploración, ese valor de curiosidad me llevó ahí y dentro de la compañía, pues, una compañía típica americana de ventas que ya os podéis imaginar los resultados fueron acompañando, fui asumiendo más responsabilidades y, bueno, en mi última época en Xerox ya asumí una responsabilidad importante desde una unidad de negocio concreta, en aquel momento el mundo estaba cambiando también muchísimo, desde imprimir en color, en branco y negro, perdón, a imprimir en color, ya los documentos que enviaban entidades como los bancos ya no eran las típicas facturas, sino que ya eran documentos en los que se comunicaba, en los que habían, pues, soportes de marketing y la verdad es que fue una época muy interesante. En aquella época fue una época muy convulsa, yo la verdad es que tuve oportunidades, como hicieron muchos compañeros, de cambiar de empresa, de posición, de forma muy rápida, yo estuve en esta compañía desarrollando mi trayectoria profesional hasta que también, pues, bueno, con toda la irrupción de las nuevas tecnologías, me dio la oportunidad de explorar un mundo que para mí fue muy interesante, que era el mundo del negocio en Internet, entonces, pues, a finales de los 90 tuve la oportunidad, después de ya estar varios años en Xerox, de explorar y meterme en un sector totalmente nuevo, incipiente, imaginaros a finales de los 90, los que ya podáis tener más edad, las conexiones a Internet y los diferentes dispositivos que habían, pero tuve la oportunidad de incorporarme a una empresa del grupo Bertelsmann, Lycos Europe, que después se fusionó con el grupo Terra, Telefónica, y tuve la oportunidad, pues, de, con un espíritu muy emprendedor también y de exploración, pues, desarrollar el negocio en Internet, ver cómo se podía capitalizar esa tecnología nueva en Internet, y, bueno, llegar a colaboraciones con grandes empresas para monitorizar todo lo que era una tecnología en Internet. Evidentemente, el momento era muy incipiente a nivel de tecnología, a nivel de masa crítica, no entraremos al detalle, pero tuve la oportunidad de ver desde todas las expectativas, boom, que había en este sector, hasta lo que, pues, después fue la realidad del mercado y la adaptación de compañías, como pueda ser Terra Laicos, a la situación, pues, en aquel momento del mercado, ¿de acuerdo? Fue ahí cuando hubo un cambio muy importante en mi trayectoria profesional, y en el cual, pues, es donde soy más consciente de coger lo que fue, pues, las riendas de mi futuro, ¿de acuerdo? Si había vivido hasta aquel momento una época, pues, mucho más ligada a mi época de juventud, manteniendo siempre unos valores, manteniendo siempre, pues, una constancia y una línea muy clara, en aquel momento tuve la oportunidad de usar un programa en el IES, que tenía pendiente por mi trayectoria y mi formación muy técnica y el haberme siempre, pues, movido en el mundo multinacional y de empresa, es una inquietud que tenía de poder realizar un programa en el IES y tener una visión mucho más amplia de lo que es el mundo del negocio, y ahí, pues, me vino la oportunidad de poder realizarlo, y fue cuando, pues, bueno, conversando con diferentes profesores del IES, aprovechando todos los programas o todas las facilidades de desarrollo de carreras, poder, pues, compartir tiempo con coaches, que ahora, pues, son programas que están muy al alcance de todo el mundo, pero en aquel momento, a principios de los 2000, pues, no era tanto el caso, tuve la oportunidad de realmente, pues, identificar que mi trayectoria profesional, o que yo, en este caso, quería o tenía intención de desarrollar mi trayectoria profesional hacia el mundo del retail y, sobre todo, del deporte, de la moda, y poder compaginar mi pasión por este sector con mi trayectoria profesional. Otro punto que veremos que es muy importante es el tema del networking. Ahí, pues, también identifiqué la importancia del networking, de abrirse y de poder estar en contacto con mucha más gente, cosa que a día de hoy, por todas las tecnologías y plataformas, es mucho más fácil, pero en aquellos momentos la verdad es que no era un tema tan evidente. Pero, bueno, a partir de ahí sí que decidí explorar el sector del retail, decidí explorar el sector de lo que era una trayectoria profesional que, en un buen inicio, como hemos visto en el paralelismo también con la compañía, con Norfes, pues, no me parecía que fuera muy obvio, muy evidente. Ahí tuve la oportunidad de poder incorporarme a Nike, otra escuela en el mundo del retail y en el mundo de los negocios. A priori, no era un paso fácil, porque incorporarse a una empresa como Nike, una persona como yo, que a duras penas era capaz de distinguir una zapatilla de fútbol, por los tacos seguramente, de una de running o de una de tenis. Pero sí que en aquel momento empresas o compañías como Nike, y en todos los momentos las empresas están buscando diferentes perfiles, encajó muy bien el perfil porque, pues, bueno, una compañía en la que hasta aquel momento se había ido vendiendo de una forma, pues, como muy tradicional, vieja escuela, y Nike, pues, en aquel momento quería poner en marcha una estrategia comercial basada mucho más en lo que era, pues, en un approach más tradicional de otros sectores, como podía ser el sector de las tecnologías, basado en lo que era, pues, una estructura de cuentas, key accounts, strategic accounts, y segmentaciones, no vender todo a todo el mundo, y, bueno, la verdad es que fue muy interesante mi paso por Nike, donde fui asumiendo diferentes responsabilidades y tuve la oportunidad, pues, también de aprender mucho del mundo del retail, ¿de acuerdo? En un momento dado, y como, pues, pasa habitualmente, y no solo en estos tiempos en los que estamos a día de hoy, pues, de un día para otro viene una reorganización que acostumbra a ver en este tipo de compañías, si mi posición desaparece, si me ofrece otra posición en la central, y, bueno, a partir de aquí, pues, un equipo de directivos de Nike somos contactados por Puma, porque, pues, había bastantes directivos de Puma que procedían de Nike, para arrancar un proyecto nuevo, un proyecto tan interesante como crear la subsidiaria de Puma en España, que antes, pues, estaba gestionada por un distribuidor, y, pues, bueno, dentro de ese espíritu de exploración, de curiosidad, y muy basado también en una trayectoria profesional y en unos valores, pues, decidí que era un buen momento de asumir un nuevo reto y de participar en un proyecto tan interesante como era crear desde el cero, o desde menos cero, porque la situación del distribuidor, como os podéis imaginar, una marca como Puma en un país como el nuestro era, pues, muy poco óptima, pues, un equipo de directivos de, básicamente, de Nike y otras compañías, pues, crear desde cero una compañía que a día de hoy, una marca que a día de hoy, pues, está funcionando muy bien en nuestro país, como es Puma, ¿de acuerdo? Estuve, pues, en este proyecto durante unos cuantos años, hasta que, pues, bueno, siguiendo y también persiguiendo esos valores y esos intereses, me vino la oportunidad de poder incorporarme en un proyecto como es el de North Face. Entonces, la posición de Country Manager quedó vacante y, como hablábamos antes, por también temas de networking, por temas de intereses y de dirigir carreras profesionales, tuve la oportunidad de participar en el proceso de selección, que no fue nada fácil y, pues, bueno, yo creo que me ayudó mucho mi trayectoria profesional, pero también mis valores y mis propósitos para asumir esta posición. Y, pues, después de diez años, yo creo que ha cambiado mucho también, me incorporé en una compañía que a día de hoy, después de diez años, no tiene nada que ver, ya no solo por la pandemia que lo ha acelerado todo, sino que, pues, bueno, en esos diez años también ha tocado a la compañía y a todas las personas que estamos trabajando en ella, de evolucionar, de avanzar, pero siempre siguiendo con lo que es el propósito y los valores claros que tenemos como compañía y a nivel personal. aquí, un poco para compartir y no alargarme más, y me permito daros ya con la perspectiva de una trayectoria profesional y con la experiencia desde los años, alguna serie de tips, no me gustaría ni decirle consejos, pero sí de puntos que creo que es muy importante tener en las trayectorias profesionales, en las carreras presentes, como son los que hemos ido hablando. O sea, yo creo que el tema de tener un propósito, de tener unos valores y mantenerlos son muy importantes, evidentemente, y a día de hoy es una prueba que tenemos que adaptarnos, tenemos que ser flexibles y tenemos que reinventarnos cada día, pero el hecho de tener una base, unos propósitos y unos valores para mí es fundamental en cualquier compañía y en cualquier empresa, no solo ahora, sino desde el inicio. El tema que hablábamos, el tema del coaching, del mentoring, yo a día de hoy tengo la suerte de poder seguir colaborando con el IES y de poder participar en programas de mentoring y tengo la oportunidad de compartir mi experiencia y mi trayectoria profesional, un poco lo que estamos haciendo hoy de forma muy rápida, pero con gente muy concreta y te das cuenta que con el paso de los años, con todas las situaciones que estamos viviendo, al final las compañías, las trayectorias profesionales tienen unas bases y tienen unas dinámicas muy parecidas y yo creo que el hecho de poder utilizar todos los programas como la Universidad de Navarra o IES que tenemos al abasto es un privilegio que es muy importante y que en mi caso fue decisivo y determinante en mi carrera profesional. El tema del networking, no vivimos solos, ni las compañías, ni las marcas, ni nosotros como profesionales y a día de hoy mucho menos y empresas como Northeis a día de hoy están haciendo colaboraciones como marcas de moda, como Supreme o como Poscuchi, ahora en los próximos días como os comentaba que saldrá, pues imaginaros nosotros a nivel de trayectorias profesionales, el networking es importante, yo en mi agenda tengo marcado dedicarle a cada semana un tiempo para poder interactuar con gente, para poder ampliar mi networking y lo hablaba con Roberto y su equipo, no soy mucho de redes sociales, estoy, pero yo creo que el contacto con la gente es básico, es muy importante porque realmente cuando los valores, los propósitos se pueden intercambiar y realmente compartir de forma mucho más efectiva, networking es muy claro. Y la pasión, yo soy una persona que como ingeniero tengo una formación muy racional, muy estructurada como os podéis imaginar, pero por la otra parte intento esa pasión que tengo cada día cuando me levanto, poderla dedicar a todos los aspectos de mi vida, o sea, dedicarla a mi familia, que para mí es primordial, dedicarla pues a la compañía, a los equipos con los que trabajo y también a mí mismo, yo creo que esa pasión, esa actitud es fundamental y sobre todo cada día mucho más. Estos son los puntos que para mí, pues dentro de una trayectoria profesional y haciendo un paralelismo como lo que habíamos antes con una compañía como North Face, con la mayoría de compañías en las cuales podéis estar trabajando o pensando, son fundamentales y son los puntos que me he permitido la libertad de poder compartir con vosotros. Yo por mi parte no me querría extender mucho más, querría pues terminar con el Never Stop Exploring porque yo creo que resume muy bien todo lo que es pues tanto mi categoría profesional como lo que pues a día de hoy también, la compañía donde estoy desarrollando la universidad. Agradeceros vuestra presencia y a todo el equipo de la Universidad de Navarra y yo creo que ahora es cuando realmente con las preguntas que puedan haber podemos tener una entera actuación que yo creo que es la parte más interesante de la sesión. Muchas gracias. Kim, muchísimas gracias por tu intervención. Como dices, vamos a pasar con las preguntas porque varias de ellas, bueno, las han formulado a través del formulario de descripción, valga la redundancia. Entonces, bueno, la primera de ellas, no sé si te la has hecho alguna vez en la vida o no, pero te la voy a hacer yo. Entonces, ¿volveríais a elegir Ingeniería de Telecomunicaciones? Pues esta es muy buena pregunta, ¿eh? Esta es muy buena pregunta y viéndola en la perspectiva, lo más correcto sería que te dijese que sí, porque evidentemente me ha dado una formación y me ha dado una base que me ha servido muchísimo y me ha llevado yo creo hasta donde a día de hoy estoy. Viendo, y si ahora pudiera ponerme en perspectiva, igual no optaría por estos estudios de forma más racional en perspectiva, pero a tu respuesta y mojándome te diría que sí, por que me ha llevado hasta donde estoy y también por todo lo que hemos estado comentando hoy, porque fue un periodo que fue complicado, pero que lo viví con pasión y, bueno, fui muy consciente de estar en una formación que, la verdad, pues disfruté mucho y, como comentaba, todo lo que hago en la vida intento ponerle esta pasión y este disfrute, o sea, te diría que sí. Muy bien. Eso de la pasión es muy importante. Vamos con otra pregunta. Y, bueno, me preguntan por aquí, en lo del formulario de descripción, si el sector deportivo está siendo muy perjudicado por la COVID-19. ¿Qué ha cambiado? Pues yo creo que estamos en un sector que, evidentemente, ha estado impactado, seguro. O sea, hemos tenido las tiendas cerradas durante meses y todos los canales alternativos de distribución y comercio y demás se han acelerado. Bueno, pero siendo positivos y animando a la gente a estar en este sector, yo creo que el sector del retail y en el caso del deporte es un sector que ha estado impactado, pero yo creo que de forma muy positiva, porque todos yo creo que somos mucho más conscientes de la importancia de tener una vida activa, de la importancia de cuidarnos. Durante el confinamiento, categorías como el home fitness y demás, pues fueron categorías que a nivel de venta se dispararon. Y con la salida del lockdown, categorías más individuales, pues como el outdoor o el ciclismo o el running, han sido categorías que a nivel de negocio se han disparado. Otras categorías, pues más de colectivos, fútbol y demás, se han visto más impactadas. Pero a nivel general, te diría que el sector del deporte se ha visto beneficiado de esta situación y también por la pandemia o la situación que hemos vivido, ha hecho que procesos o situaciones que hasta el día de hoy se estaban contemplando, se aceleraran mucho. Y bueno, creo que ha sido una situación para el sector nuestro positiva, dentro de la situación que podemos tener a nivel general. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta más del formulario y voy a pasar a las del chat porque hay varias interesantes, pero voy con la última del formulario. ¿Cuáles son las destrezas que consideras esenciales para triunfar en el futuro? Competencias, destrezas. Sí, yo creo que hay competencias más hard, más técnicas y más soft, que yo creo que son importantes, o sea, haciendo paralelismo con lo que estábamos viendo de marcas como North Face como marca. seguimos pues innovando y desarrollando, yo creo que evidentemente todas las competencias técnicas pues tienen que seguir desarrollándose, formándose y cada uno en su sector. Pero yo creo que sobre todo las soft skills, yo creo que son competencias que son cada vez mucho más valoradas por las compañías, la adaptación al cambio, la resiliencia, exactitud, yo creo que son competencias que son básicas a día de hoy, que es de esperar que en los próximos años todavía lo sean mucho más. Muy bien. Estoy viendo aquí en el chat, aparte de preguntas, también mucha gente dándote las gracias por tu intervención, así que les devolvemos las gracias por estar aquí. Hay una pregunta de Laura, que no puedo ver el nombre completo, que dice, bueno, pone un poco de contexto, dice, gracias Kim, has hablado de los valores de la empresa y que coinciden con tus valores personales, la visión, la motivación, los valores de las personas, son un punto que se valora a la hora de elegir colaboradores o proveedores de North Face. Totalmente, totalmente. Yo cada día participo en procesos de selección o trato con proveedores y a día de hoy ya no básicamente estamos hablando de relaciones comerciales con proveedores o con clientes, estamos hablando de relaciones de partnership, como le llamamos nosotros, a nivel de lo que es también personas totalmente de acuerdo. O sea, a día de hoy tenemos posiciones con las que evidentemente tenemos la posibilidad de cubrir con currículums que son extraordinarios, pero la parte de los valores, la parte de las actitudes, o esta parte que hablábamos de los soft skills, para mí son muy importantes. Para mí la parte de los valores son muy importantes, no solo en North Face, que lo son. Y bueno, aquí sí que los equipos procuramos que se construyan alrededor de los valores y compartiendo unos propósitos porque es una garantía de éxito en los momentos sobre todo complicados. Muy bien. Vamos a ir con la última pregunta, que aparte de los problemas técnicos ya nos vamos acercando a la hora. Entonces voy a elegir una de... bueno, no pone el nombre. ¿Cuál ha sido la clave de seguir motivado durante todo el trayecto y ser feliz a lo largo de tu carrera? Muy buena. A ver, en mi casa, en mis hijos me llama que soy un motivado. La verdad es que sí. Yo creo que es un tema, como hablábamos antes, de tener una serie de competencias intrapersonales bien asentadas. Yo creo que es muy importante conocerse uno a sí mismo, de tener una seguridad que seguramente la coges con los años. Pero sí que para mí la motivación es básica. Yo me levanto cada día pronto cuando es de noche todavía y procuro hacer alguna actividad deportiva e intento buscar la motivación donde sea, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de trabajo. Intento que los equipos estén motivados. Tenemos cada día, como podéis imaginar, muchas situaciones complicadas. Pero para mí la motivación es fundamental. Y la motivación, las compañías, pues tienen una parte muy importante. Y yo procuro, pues en este aspecto, creo que soy un privilegiado de poder participar como responsable en la motivación de los equipos. Pero yo creo que la motivación es un tema muy también interior, muy personal, que cada uno tiene que buscar la suya. Y aquí es muy difícil. Pero yo creo que es muy importante, el día que se pierde la motivación, yo creo que se pierde algo. Y todos tenemos momentos difíciles, todos tenemos situaciones muy complicadas, pero para mí la motivación es muy importante. Muchas gracias, Kim. A vosotros. Muchas gracias, Fea. Muy interesante toda… Ha sido muy interesante la conferencia de Kim, la verdad. No mirar los cambios y los retos que nos presenta la veía desde la barrera o desde la ventana de la casa, ¿no? La empleabilidad ya no solo depende, creo yo, esto es una observación muy personal, ¿no? De solo haber alcanzado como cierto nivel, cierto nivel de maestría en nuestras profesiones. Ahora necesitamos más que nunca estar como muy alerta a todos los cambios que nos está presentando la vida, ¿no? Y que con seguridad traerá muchos más en el futuro. Quiero agradecer profundamente a Kim por tu tiempo, por haber compartido con nosotros tu valiosa experiencia directiva y sobre todo tu experiencia de vida. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestras preguntas, por vuestra participación. Y para enteraros de todas las actividades que ofrecemos en Carrier Services, nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, arroba Carrier Unav. Por ejemplo, el 20 de octubre, a esta misma hora, a las 6 de la tarde, os esperamos en la segunda edición de nuestro Hit Hunter Day, con la conferencia titulada Claves para gestionar con éxito la carrera profesional. Y estará a cargo de Eduardo Conde, que es socio de una de las principales compañías de Hit Hunter de aquí de España, Sellinger y Conde. Muchas gracias nuevamente, Kim. Muchas gracias a todos vosotros. Y muy buenas tardes. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós.